Hola, soy Mariana Staruk, agente exclusivo en Marbelia de la compañía de manos de Cabo Seguros. Mis clientes, un 90% son rusos y siempre tengo para ellos un ejemplar de esa maravillosa revista Mesto Strechi por el contenido, por la calidad de los reportajes, lo recomiendo a todo el mundo, la mejor revista rusa en la Costa del Sol, Mesto Strechi.